de chistes vv cristal 64 bananina ah ya me habló esta puta la que tenía prisa yo también los saludé no 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 ni me han mandado nada yo solo estoy agradeciendo porque es más quité las alertas porque a mí me gusta que me vean así nada más ay no me elde wey hola carturo oye que tienes que hacer se puede decir o no se puede o es sorpresa o el plan que tienes que hacer porque te tienes que ir rápido porque álvaro díaz me invitó a su concierto aquí en monterrey y como es mi amigo íntimo desde la primaria pues voy a ir a verlo básicamente ok buena justificación la verdad si que perra que perra y luego dije porque gente usted no sabe pero le puse a molly ya no puedo wey perdóname pero luego dije wey tengo una hora y media puedo hacer este una hora y media pues si si aria hace streams de media hora una hora y media es suficiente a los cinco wey chingas a tu madre es suficiente ciento hora y media vaya cállate wey ok oye que quieres empezar a jugar ya pues si no pues si nada más tienes un ratito ay wey una hora una hora bueno si 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 una hora nueve minutos wey está bien o sea vas a cortar así exactamente a las a las ocho ocho y te voy a decir por qué wey porque el concierto es hasta las nueve verdad pero estoy a una hora de lugar y aparte me tengo que arreglar entonces voy a llegar un poquito tarde ay pues así rápido mira una hoggis en la axila una toallita húmeda desodorante y vámonos ya vámonos si eres de esas verdad no o sea pero no vas a oler a paña el hoggis es para quitarse el sudor y de ahí te echas perfume pues si no sudo wey estoy en mi casa todo el día picándome la cola bueno pues entonces nada más no sé pásate un pinche un trapo en la cara y ya igual ni te haces nada no te maquillas no pero pues como se me van a marcar los audífonos mira si me los quito se me van a marcar todos bueno y seguramente ve con tus pinches lentesotas esos que usas y ya de una pues si wey pero orejas no ojeras pendeja ah o orejas y yo sí también me tengo que maquillar pero ajá pues ya wey ya acepté que voy a llegar tarde pero voy a cumplir no hombre pero igual a ver yo personalmente no soy mucho de conciertos ajá pero nunca o sea a los pocos que he ido y a la experiencia a presentar que yo he presentado mis conciertos nunca inician a la a la mera hora o sea en lo que la presentación y todo eso si a lo mejor a alguien o algo si así que igual te es tu amigo personal yo no creo que vaya a iniciar hasta que tú estés ahí va a decir yo honestamente no creo que se vaya a dar cuenta no si pues por algo te invitó pues si pero yo creo que él va a hacer su show no amiga yo estoy yo considero que incluso hasta mira escúchame estoy teniendo una epifanía te va a subir al escenario y yo voy a cantar no nada más va a decir este estoy muy feliz de que haya venido mi amiga un aplauso para las rivers este vas a ver te va a subir yo lo sé lo estoy viendo yo cobro y cobro caro puta madre pues no te subas qué pena güey no mames no yo ahí ahí abajito hola hola o bueno a lo mejor no te sube pero si te si te señala así como en y que hey un reflector a la puta de allá esa ni que fuera la piche película le hice Macuayer güey que pedo con tus piches fantasías raras no cobro eso no pasa eso pasa en los conciertos oye luego suben a fans en el de Nicki me saludo pues ahí está nos invitó y nos dijo y yo hola Nicki amiga íntima ves pues si puede pasar mira como el Nahual en el de Bruno Mars salió en la también en el cuadro es parte de la experiencia si yo creo que yo creo que de hecho lo enfocaron no por la pedida de matrimonio güey lo enfocaron por Aldo porque Bruno Mars sabe que Aldo es muy fan entonces realmente estaba lo estaba saludando a él o sea lo quería enfocar a él para verlo y a Bruno Mars le gusta mucho todo eso pues de la historia cultura y demás entonces a él le llena de orgullo saber que todavía las etnias y los Nahuales existen y que van a sus conciertos entonces dijo estoy muy feliz vamos a jugar Fall Guys que padre que andan en Japón güey ¿tú por qué no fuiste? porque a ver no me empieces a pelear déjame darte mi justificación porque vas a pasar tú puta ya te conozco ahí va es que no es que no me alcanza es muy caro pues ¿eso ibas a decir? pues sí ay las pinches campañas que te ventas cada dos días espérate espérate eso voy espérate déjame decirte algo estos guangos compraron sus vuelos desde hace tres meses en ese tiempo hace tres veces yo pues estaba súper humilde estaba en una en una en serio esta vieja no me cree aparte River se tiene que planear bien o sea ellos se van un mes en ese mes ¿yo qué voy a hacer? ¿me voy a rascar el culo allá? sí la neta sí son muchos días no mames o sea tengo que que generar ¿de dónde voy a vivir? dijimos que te pagábamos el viaje pues véndete allá güey seguro les interesan así pues sí seguramente van a querer contratar a una puta vieja mexicana allá yo creo que sí güey diversidad o sea yo sí pudiera ir pero es que un mes o sea a mí se me hace mucho no a ver se van 20 días güey no se fueron un mes se fueron 20 días ¿no? ¿un mes? ¿sí? no yo sé que es un mes ¿se uño regresan un poquito antes? o sea regresan este mes bueno igual ala pero he estado viendo las historias que suben pati ama aldo philis no manches está súper bonito se ve de película de verdad y la pati en el grupo a cada rato nos manda eh videos de tiendas que entra todo está bien bonito no mames se pasan de lanza de verdad está súper bonito tú nunca has ido a Japón ¿verdad? no jamás ¿y por qué? ay esta puta ay amiga uno de los monitos capuchinos que has de tener ahí traficados lo vendes y ya de esos que te que tienes ojalá tú no monitos capuchinos güey yo gente yo algún día voy a tener uno y no se van a enterar para que no me funen güey ya ves yo sé ella debe de tener un pinche animal exótico por ahí un mono y la gente no lo sabe no estaría increíble o sea y el problema es que me encantaría compartirlo güey pero jamás lo podré compartir porque me funan pero yo se juro que va a ser muy feliz oye pero a ver yo creo considero que bueno no sé la verdad nunca he tenido un mono pero porque hay gente que sí puede tener un mono o sea no pues no existen permisos y cosas así no es ilegal güey pero obviamente está feo porque pues tienen que estar en su hábitat ¿sabes? o sea es legal tú puedes conseguir un permiso y tener un chango sí ya lo hubiera hecho lo hubiera hecho pero sé que está mal porque quieren estar en su hábitat y con su familia y así y ser felices pero puedes verlo de esta manera o sea sí los monos están felices en su hábitat y todo eso pero qué tal si el mono que estaba destinado a estar contigo iba a tener una vida no tan padre qué tal si le hacían bullying los otros monos o o o qué tal si un depredador ya se lo iba a comer o algo así ya feo entonces tú le vas a dar una vida increíble a ese mono no lo vas a hacer sufrir es lo que siempre he pensado güey si yo pudiera comunicarme con el monito y decirle a ver pa háblate del chile qué prefieres quedarte aquí en la selva con todos los peligros y la chingada ajá exactamente dormir conmigo en mi camita a gusto ajá tener una vida de ensueño o sea va a tener literalmente créanme gente a todos los que están diciendo no tanqueo ese mono viviría mejor que todos los que estamos aquí se los juro ese mono tendría una vida mil veces mejor que todos nosotros o sea me encantaría poder preguntarle güey si yo pudiera ir con el changuito a preguntarle y me dijera que sí no me la pensaría pero no les puedo preguntar entonces a lo mejor sí si prefieren vivir en su hábitat así si yo la pudiera con lenguaje de señas aparte hay hay monos o sea también depende del tipo de mono porque hay monos que obviamente no sirven en ese tipo de ambiente porque si son muy salvajes y todo eso a ver no quiere un puto gorila güey sí no o sea tiene que ser monitos mascotas de esos pinche moni con un pinche esta vieja seguro quiere un orangután no 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 puñetas no o sea aclaramos no estamos a favor de esto estamos diciendo que en un mundo de fantasía en un mundo de fantasía le puedes dar una vida mejor a un monito que a un que tal si lo vive con su consentimiento si los monos hablaran sí yo creo que en unos años van a estar evolucionados güey y van a poder comunicarse y si alguna vez llega a haber uno que diga yo sí quiero estar de ciudad pues pues sí pues sí la neta yo no quiero pues estar ahí con mis amigos monos peleándome por conseguir comida a ver si me toca mejor me voy con la vieja esta de dinero allá en Monterrey y pues nada más me hago pendejo y le digo y ya y no quieres una mona travesti yo podría tener la vida increíble hago streams puedo estar ahí de repente mira si no me depilo todos los días si me crece pelito así como mono eh me veo chistosa es más todos los días si quieres me hago un pintacaritas de simia para estar acorde estaría increíble chingada madre no no porque el monito yo quiero tenerlo así cargadito y que me acompañe y bañarlo y vestirlo y ponerle pañal la verdad es que no te quiero poner pañal a ti o sea tú quieres un niño no o sea o sea pero tenerlo como niño a eso me refiero pues o sea así los crían porque se ven en todos lados pero es que no es lo mismo que un bebé porque un bebé es inútil hasta como los 25 años o sea y un monito no un monito ya es más independiente si me explico sabías que la raza humana es la que más tarda en desarrollarse que estupidez somos los más estúpidos somos los más estúpidos si un perrito bebé la ventas a nadar y nada si los caballos y los animales así cuadrúpedos desde que nacen ya caminan y ya saben que pedo que hacer órale vete a casar o hacer algo come y nosotros literalmente si no nos pegan y lloramos nos morimos güey te comes un pinche lego y ahí quedaste güey o sea sí pero creo que es porque como somos más desarrollados tardamos en agarrar el pedo porque es más desarrollado ¿sabes? ¿me explico? pues igual nosotros o sea porque los otros que tienen necesidades más básicas o habilidades más básicas pues es más rápido pues sí pero como nosotros después pensamos algunos no todos este pensábamos de chingada pues por eso toma más tiempo como desarrollarte bien ya estoy en Fall Guys por cierto yo también espérame voy por agua en lo que está abriendo ok adelante no me tardo gente juega niveles miren por no secarme el cabello ya se me marcaron la fisiología del nacimiento si vamos a jugar güey ya son las siete ¿por qué soy Hello Kitty? yo me puse gente ah fuck ¿cuándo en mi vida me he puesto esta skin? ¿a parte ni combina esa faldita nada que ver no la última vez no me puse esto yo estaba haciendo Star Wars qué guay ok yo voy a hacer algo divertido por cierto gente de Molly si no me mutió acá pueden suscribirse con Amazon Prime en el de Molly no se puede porque se buguea pero aquí sí se puede y aparte de repente enseño las chichis no hay mucho pero es trabajo honesto voy a poner de boxeador no el señor Homero voy a poner a mi papá ¡eh Chewbacca! ¡ay! me dio un calambre voy a poner Chewbacca ¿y los pantalones de Chewbacca? ¿los viste? ¿no está Boba Fett? Chewbacca 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 esto está increíble oye ¿tú ya viste Game of Thrones? eh no la intenté ver antes de que me fune la intenté ver nada más yo no entendía qué estaba pasando y me desesperaba yo le estoy comenzando a ver y voy como en el episodio 7 de la primera temporada y la verdad es que déjenme decirles no me funen va bastante lento pero se está poniendo bien se está poniendo padre ¿nos la recomiendas? pues si no tienes nada que hacer sí pues sí pero se va poniendo bien River nos insultó por no se dé mucha paciencia como que de echarle ganas para verla ¿sabes? eso exactamente Spider-Man hay skin de Spider-Man ¿cuándo caduca esta madre? ay hay unas fucking ardillas molly hay skin de ardillas sí ya me está abriendo ya hola gato saludos a Dead Trummer un besote ¿qué es esto? ¿de casa fantasmas? ¿me están diciendo mi gente que los insultaste? ¿qué es verdad? a No Channel bueno es cierto es cierto gracias Alex trompa tramposa hay unos brócolis ay qué padre es que hice como tarde en abril el puto juego me acuerdo cuando salió Fall Guys que creo que eso estaba para PC ¿no? en un inicio y no creo que mis amigos jugaban y costaba sí y yo solo tenía el play robado de producción entonces no podía jugarlo siempre me siempre desertaban de Warzone y daba bueno vamos a ir a Fall Guys y yo sí es que me da pena bueno transmiten por Discord y los voy a mi celular wey o sea tú no pudiste jugar Fall Guys cuando salió no porque no tenía PC tenía el play robado de producción mamá me hey órale culera qué pedo amigas es que no sé por qué está tardando tanto ah ¿lo estás actualizando verdad? no 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 ¿se está abriendo? hola cariosca oye ¿puedo hacer un mapa? hola Molly te quiero mucho bebes saludos desde Kentucky Molly debemos hacer un torneo de folgas hagamos los mapas nosotras amiga pero los mapas ¿los puedes hacer? ¿los has un buen? ya ya entré a ver invítame ok ok pero pues o sea yo no creo que te quieras echar a hacer todo el mapa tú con lo floja que eres a ver o sea me refiero no hacer mapa nosotras tal cual sino pedirle a alguien que lo haga exactamente eso sí te lo creo gente no puedo cambiar la cámara lo siento a ver bueno si puedo ¿cómo le hago? ya te invité sí ya vi mira lo que podemos hacer es que tú pones el presupuesto y yo el público y las ganas ay es verdad y hay skins de ardillas no mames son hamsters no son ardillas vieja son ardillas güey amiga son se llaman hamstar no se llama bolas de pelo adorables amigas son hamsters hasta tienen una puta rueda de hamster ah sí son hamsters crista 64 que es esto ya me uní che vieja ok nada más déjame compro el hamster vamos a jugar media partida güey ya está la predica ¿cuál de los dos llega aquí? primero me canjearon sin silla primero ok no llega ninguna no hay de ironman no creo que nunca ha habido de ironman aquí ya estoy lista ya le voy a jugamos en dúo para ver si ganamos así o normal o sea en dúo de que dependen las dos ¿no? sí sí aparte ya soy buena güey antes no era buena en fallbacks pero ya no soy tan mala ya hemos ganado sí sí yo considero que este es de los juegos que no soy tan mala porque generalmente siempre llevo a las finales casi entonces es como bueno pues no gano pero llevo ahora sin Patty va a estar más sencillo porque Patty era muy tonta a ver oye ese pantalón nada que ver sí no no me lo pude cambiar nada que ver esa puta gato abajo hola hola ¿qué pedo? tomame te quiero en su favorito gracias a ver ok esto está ahí gente la cámara está bien y no la puedo cambiar disculpen gracias Mikey no estoy mucho es que no me puedo meter a acá si tuvieran la posibilidad de traerte un recuerdo de allá de Japón ¿qué te gustaría? algo que digas esto sí me emocionaría mucho a ver Roger me trajo un yoshi entonces ya tengo un yoshi un millonario wey o algo así yo también un magnate japonés no sé la verdad soy muy ignorante en cuanto a cosas de o sea pues no se puede ser algo así como un huevo perra no sé una playerita de allá un algo de arcade una figura de un personaje que te guste mucho ¿hay Iron Man en Japón? pues sí yo supongo que sí ¿cómo es un Iron Man en Japón? bien 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 pero no sé si es el mismo Iron Man o es una versión así japonesa uy vamos adelante que perras voy hasta adelante la perdida la perdida con tu pie los que no confiaron fuck you bien fuck you a ti que te guste la de Japón wey yo creo que una skin care son buenos de ya a ver dicen que lo mejor son los coreanos pero pues están al lado casi está históricamente oigan cuánto me queda de quedar estar parada su puta madre ay no no soy muy mala ¿te puedes dejar de mutear que me da ansiedad? es que es que estoy toda jorobada porque me canquearon estar parada y ya me duele la puta espalda ¿por cuántos puntos teceso wey? a ver me quedo 5 minutos parada ¿por cuánto? gente ¿cuántos puntos son? no cuando el día que recién lo puse estuve 25 minutos parada 300 mil ah está caro sí sí está caro pero oye pues ya pero me vas a una puta joroba no pasa nada yo lo estoy dando todo no estoy bien estoy bien estoy bien a ver si ganamos la primera es porque ya se debe de hacer un torneo de esto porque es el juego nuestro juego main sí hijo de puta puto pacman hay un stage muy bonito wey sí ya lo vi lo quiero ay está bien culero wey está bien bonito casi me caigo estoy bien estoy bien estoy bien hay un cabrón que me está agarre y agarre pacman de mierda ya chingo a su madre creo aquí voy a mamar aquí voy a mamar morir olvídalo soy buenísima si te dicen te vamos a armar un cuarto gamer inspirado en un personaje quien se te viene a la mente así que digas quiero todo mi pinche cuarto así me caí a la mierda ay mira te diría que Iron Man pero híjole el rojo no me encanta tanto entonces un personaje qué personaje está estético no yo tampoco está estético es bonito pero no tiene que ser algo ya a ver dame opciones bueno puede ser de Mario Bros algún personaje de Mario puede ser de o sea para que realmente me guste como se vea porque a ver si es de personaje pues uno de Iron Man estaría chido pero pensando en que se vea estético bueno Iron Man lo puede hacer estético eh minimalista y oye imagínate que hagan esos diseños que como que rompen la pared según y que sale de ahí está ya chido si Iron Man puede hacerlo bonito aguas aquí aguas aquí mierda no hijos de su puta madre no Molly Molly nada más es no caerse no te caigas no más no te caigas y ya mana mira quédate aquí bye sí ya 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 aquí no hay pelo puta no mames la verga es que la gente es mierda o sea cuál es la necesidad mira el pinche stitch ven culerito ven ¿a dónde vas? mira ese huevo mira ese huevo no no me caí no 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 pues me tiraron aquí hay mucha guerra paz 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 pinche gente no paz 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 no paz yo estoy viva tranquila mierda no soy pendeja ya ya estoy tirando todas las bolas a chingar a su madre aquí no va a haber guerra es que son unos hijos de su puta madre paz mira mira no bye mira igual creo que clasificamos si tú no mueres si no no vale hijos de la chingada güey ¿cómo que estos cuadros siguen espérate espérate tenemos todavía los puntos estamos todavía arriba espérate no pero ya el otro no va a pasar no 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 nos pasa mira estamos ya los de 4 no avanzan en puntos también se cayeron que se cabe que se cabe ya ya estamos más allá no mames si es cierto no ya nos igualaron ya nos igualaron ya nos pasaron no pero seguimos seguimos ya vario no no ya ya salte puta madre güey puta madre bien cabrón es que yo me mames me caí muy rápido y la gente es bien mierda la verdad si fue tu culpa estás bien estúpida pero no te quise así para hacerte sentir mal todo listo la madre también fue la primera con gracias que no con gracias que no me lleva la verga ya me había puesto los pantalones no lo guardaste no no lo guarde a la vez pasada que jugamos con pati me pasó eso cuatro veces seguidas güey literalmente cuatro veces me puse el outfit y le ponía no guardar si ya puntos fáciles me ponen ay miren van a ver ahorita su puta madre ponte chingón güey es que además hasta es cague y cague es tu problema a mi me doy la cabeza y si no gano me va a doler más tienes que llegar al concierto con una victoria yo creo que el problema es que no tengo al señor homero me lo voy a poner ahorita es la siguiente voten bebé eso va eso tomen este está fácil ay no te creas este es nuevo no no es básico es de los primeros tranquilo ¿qué? no ya ok ah puñete no pasa nada no pasa nada igual en eso si te caes mira voy a atrás de ti un poquito un poquito ay fíjense perros estorbozos nooo con permiso muy bien muy bien muy bien tranquila 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 loca no mame loca corre perra corre perra corre perra esquivo 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 ¿qué? creo que ya valimos verga ¿por qué? ya paso yo mira suéltame verga ya estamos estamos bien ¿no? ¿pero qué se pasó güey? ¿te callaste o qué? sí pero es que un estúpido nada más me estaba agarrando no mames boli chingas a tu madre en este juego no tienes que ser tan mala no puede ser amigo nunca había quedado eliminada la primera de verdad no es posible ya es que estaba comiendo cacahuates ya sí ya dale dale ya no voy a comer cacahuates sí ya no ha sido mi culpa no ha sido mi culpa qué bueno que no 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 porque a las habíamos quedado 6 6.30 a las 6.40 le mando un mensaje y me dice ay me estaba sacando el pelo chingas a tu madre no es cierto eran a 6.15 güey voy a checarlo ahora pero juro que eran 6.15 voy a checarlo ahora gente ya ah sí 6.15 pero igual güey hemos dicho 6.6.30 por eso ya estaba ya iba a prender de una ya tenía todo mira este idiota me agarra juega oh quítate pendejo bueno a mí me encanta polgas el único problema y aparte me gusta porque es una marca que o sea a mí me ha tocado hacer muchas campañas con ellos el único problema es que cuando haces campaña tú no puedes mentar madres sí y este juego güey ya pendejo si ya me tienes a la verga uno eh no mames güey pinche gente estúpida o sea eso no puede ser una promo güey ese es el problema no qué cagón güey qué cagón güey no vale la predi gente esta predi no vale porque está está el stream night full güey fíjate la mierda pinche pato sin amigos no lo quieren su casa ese cabrón pendejo sueltame ya pasé bien jajajaja Molly River lo estoy intentando ya casi llego dale dale ahí está ya ya pasamos ya mira ya lo logramos a ver si pasamos a ver entonces esto no sé qué hacer gente porque pues hay stream night como lo quieran hacer se gana mira ese ese literal se llama Danny Montoya inició la partida y se volteó a agarrarme a mí no gente toda esta partida no ponga nada aún porque además de que estamos en la final y que no son estos güey sí porque si conocer night no es justo para ustedes tampoco gracias a los que están siguiendo el canal tranquilos tranquilos se gana con todo y stream a ver tú con tus puntos de canal qué das o qué haces no te puedo decir nada antes tenía cosas güey y activaron los sonidos el problema es que la gente ponía el John Cena cada dos segundos güey y yo regañándolo haciendo cosas serias bien me atoraban los hijos de la chingada güey nada más con güey entonces yo estaba aquí de que no gente fíjense que me siento así entonces ¿oíste qué es? ¿aprenderse el camino? si me caigo si me caigo no importa ¿verdad? nada eh ah ¿para acá? ok ya ven no soy la única que sufre ¿eh? ahora entiendo todo y ella no tiene nada de puntos y no le dicen nada a la verga no te caigas no 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 estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy empujándome estoy empujándome ayúdame ay sí es que creo que o sea de por aquí ya debe de ser para arriba pero es que si me caigo es que aparte si está lento pero seguro lento pero seguro no me caí no mamá güey no mamá puta madre no puede ser y realmente estaba un paso y me caí sí es que justo ay maldita gente mierda sí justo estaba el pinche el pinche rodillo de mierda oigan no espérame me está cargando espera que no se metan ya ya hola loro moli verdor reto ¿verdad bebé? espérame un segundo deberías de hacer cosas así como verdad o reto con tus puntos como yo soy muy dinámica sí pero como van las pasas no no me dejen perder no vieron que venía el rodillo y me dio oigan hoy una vez pondré algo que luego no me van por eso literalmente falgais es el único juego en el que me iba bien y yo me estoy yendo de la verga era porque estoy comiendo la verdad es que sí está muy malita ahí te voy a llegar que es tu primero pendejas ay mira este pendejo otra vez güey de verdad se cayó el espésel ok ya gente ya me voy a concentrar esto es por sus puntos no mira este puñeta hijo de su puta voy a cortar como épica son mis amigos miren voy hasta adelante ven les dije ya concentrada concentrada si puedo míralo míralo imbécil este ya llegué rivers ya llegué ya estoy llegando estoy llegando éjale te dije ya me iba a concentrar ven llegué 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 éjale yo les dije nooo ok gente hay streamdive no importa como quieran ver predicciones y si ganamos o podemos animamos ok tómalo en cuenta para su predicción pobrecitos los tíban cargados sí wey medio cosita a ver me acaban de me acaban de canjear verdad te animarías al retomar detroit ahorita no a lo mejor en unos años detroit sí tú lo jugaste el juego sí está bueno wey ¿tú lo jugaste? me quedé a la mitad yo confío en ti wey ya ni yo que yo no acabo campañas ese es muy buen juego no o sea sí sí es muy buen juego pero pues ¿no te gustó? no sé o sea es que ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? no sé agarrar burbujitas monedas sí ok a la mierda quítate pendejos quítate pendejos ¿es por equipo o por dúo? sí, sí, sí por dúo por dúo por dúo hijo de la chingada este cabrón ay mírame cómo lo estoy dando todo no mames molí molí no salta un chingado llevo sí yo sé pues estoy llevo yo estoy agarrado creo que todas las que tenemos las he agarrado yo agarra una bueno bueno ¿por qué no ponen más? ¿por qué no ponen más? ¡Puta loremón! ¡Amiga, caen los trampolines! ¿dónde? ¡ay! ahí estaba yo ahorita güey me voy pum arresta pum mierda ¡amiga, caen los trampolines! ¡amiga, nos falta cinco por favor! yo estoy agarrado no, es que no está agarrando nada que sí, mierda uno, uno ¡la dorada vale larga! solo agarra uno ¡el que sea! ¡ya, no tengo más aquí! ok, voy a quedar al ventilador al ventilador agarra la mierda ¡ya! ¡pinche vieja lenta! voy a agarrar un chingo güey ¡su puta madre! ¿qué habías preguntado antes? ¿qué le había preguntado, gente? ¿ya se me olvidó? ¡ah, del Detroit! ¡del Detroit! sí, que sí lo acabé pero me preguntaste algo de sí es que te pregunté que ¡ay, ya se me olvidó! no, no me están a ver, ahí te va River se está jugando con los pies dicen ¡no! a ver en este yo sí hice más pero los otros se ha hecho también ella, oye nosotros literalmente pasamos por mí que lo sepas a ver, también he dado mis puntos, eh si no llego yo no pasamos puta ¿a ti te has ido alguna vez a pescar o cazar o esas cosas? a pescar y lo único que pesqué fue una bolsa de basura y me emocioné estaba muy chiquita ¿tú? yo sí muchas veces en Veracruz pesqué pero nunca fui un éxito ¿pero regresas o te los comes? no, no, no lo regreso pues no me gusta el pescado pues no es que los lastimes no es que los lastimes no es que los lastimes ¡quírate pendejo, estúpido! ¡quítate! voy a exclarar tú porque tengo un pendejo aquí agarrándome ¡quítate, imbécil! ¡ay, Dios mío! con este niño, güey ¡eh, no se estén pasando de verga, oigan! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! pinche batito caón amiga, no te preocupes voy a adelantar lo estoy dando todo y vea, se pone delante de mí para joderme ¡mira! ¡quítate, pinche niño sin atención! ¡quítate! ¡ay, güey! de verdad ¿cómo es? ¿quién es? ¿qué skin tiene? no, quítate la ñonga ya no, güey es que me estoy piendo por otro lado para evitarlo pero me caigo ¡ay, ay! ya, niño vete de ahí ¡sí, pollito! ¡sí, pollito! ¡perdón, te pido! ¡no! ¡no! te caíste ¡sí! ¡no, pero un pollito me dio! ¡déjame pa! ¡no, güey! ¡qué cajón! ¡ay, no te lo más yo se reemboló por favor, Fauni yo te lo digo ahorita cómo se llama se llama Retired Retired Chiqui el pollito me está ayudando sí, ¿eh? lo está deteniendo ya lo tiró yo me caí por peneca no mames ¡ah! ¡Molino, güey! no llegaste pero es que en mi defensa, güey ya vas todo presionado por la madre rosa porque le quitó un chingo de tiempo ese güey no pasa nada güey, de verdad o sea, ya iba con la prisa porque ya estaba subiendo esa madre porque no me dejaba subir el pendejo se afecta, güey muy bien y tú, Justin no te preocupes es que se pasan yo no sé cuál es la necesidad no, güey de verdad o sea, si quieren jugar hagan Steam Snipe qué chido no pasa nada pero cuál es la necesidad eh, joder no, gente oigan, a ver en esta yo sí llegué no estén con sus mamadas no, amiga Ariel Gutiérrez feliz cumpleaños me están poniendo silla de ruedas voy a cuidar sus puntos silla de ruedas a ver, no fue por mí gente, aparte tenemos o sea, la estaban jodiendo ¿qué quieren que hagamos? putas o sea, pero es que al final te digo, ya iba yo en verguiza porque estaba subiendo esa cosa porque no me dio tiempo porque me estaba jodiendo antes ¿sabes qué es lo peor? que el otro tipo no llegó y pasó o sea, está en dúo y se sale y está aquí otra vez güey, está atrás de mí no, sí aparte puta emparejamiento de mierda oye no, de verdad literalmente no hay tanta gente jugando qué verga Moni, gana tú güey, lo vas a ganar de la partida pinche imbécil ven acá lo estoy deteniendo lo estoy deteniendo amiga, el problema es que viene en dúo con alguien y ese dúo llega yo creo que el dúo es random güey y quién sabe si le vaya bien ok lo estoy dando todo mira puta chapulín colorado mira ay, no puede ser güey, es que se está bien cagón gente de verdad o sea hay muchas maneras de decir que la gente no te quiere y de que no tienes atención en tu casa hay muchas maneras güey pide ayuda de verdad está bien ay, me guinez hasta la verga tú también, eh vamos, vamos ay oye es que no hay más gente jugando Fall Guys o qué verga ya sé y si pasaron bueno chingados creo que sí carro coraje gracias gracias Poppy no, no, no no, no mira y si es el mismo el chiqui sí, si es el mismo hijos de su puta madre maldita gente yo lo que no entiendo es cómo hace para entrar a todos sí, o sea qué puta suerte tiene para que le para que caiga en el pinche mismo lobby no, dice creen un lobby que entre solo a la comunidad sí, güey va a haber como 500 de estos va a estar peor oye güey tú viste mi clip donde una vez hago una privada de Fall Guys así random puse el literalmente enseñé en el en el stream el código y les dije en el stream de por favor no se mueva ninguno por lo que más quieras porque yo jamás había ganado güey entonces quería pasar primero y no se movieron ni uno se movió cabrón ah, no lo vi oh luego tomaron el clip pero esto se ve bien chido se mamaron mira, ve el chapulín colorado también es este sí, porque bueno todos los que están atrás de nosotros sacando corazones creo algo está sospechoso mira su puta madre pero está bien pueden venir nomás no jodan sí, sí, sí si no veo una verga me desconectó no mames rivers me desconectó tres pero no ya da a mí, ¿no? pues qué hago me salgo se va a salir estoy segurísima que se va a salir a ver los puntos en esta no valen gente porque la sacó no cuenta no cuenta gente pues la sacó o sea qué culpa tenemos que la haya sacado ahorita está me cago me cago de verdad ¿qué? sí no, o sea la palabra esa es muy fuerte la verdad a ver no, no, no la palabra esa es muy fuerte a ver no mira, sí ya ya no hay ninguno de los de la pasada nada más el pollito que se llama Jimmy a huevo ese es bueno oye, pero ¿tú tampoco escuchas música? ¿se escuchas súper vacío? no pues pongo Rihanna qué mejor que jugar Fall Guys mientras estás escuchando Rihanna bien ¡viva! no, no mame júrenlo este es mi mapa main es el mi main pues yo no te veo muy adelante bebé porque me atrasaste un poquito pero ya voy espérame voy espérame voy lo veo cántalo Rihanna yo ya llegué pum ya voy el chapulín siesta no sí yo estaba en esa partida también y desaparecieron casi todos me están diciendo que uno que estaba en la partida pasada que estábamos que literalmente cuando nos salimos que desaparecieron casi todos o sea se salieron hijos de puta cántalo Rihanna yo la verdad no tengo ni perra idea como se pasa por el medio lo he intentado pero no me sale entonces mejor me voy por el pinche lado pero es más rápido siento que es más rápido güey mira pero no te tienes que suscribir bebesita no pasa nada te mando un besote ¿qué pasó? tú lo estoy dando todo yo quiero ganar hola pero si llegué primero que tú como no le voy a echar ganas pinche vieja hola lecho ay ojalá que sí en este sí la areta está difícil este sí está complicado no avanzar porque si te toca el aire ya te tira pues sí probablemente pendeja tengo muy malos timings aquí perca, perca, perca perca, perca ahí viene ese 360 no puta no te caigan de aquí venimos las dos pendejas sí y pegadas de güey lo peor oh te agarran a dos eh sí, sí, sí se va cayendo mucho se va cayendo mucho bien, bien, bien ahí ahora resulta que todos son pros hijos de su puta madre no mames me tropezó muy bien muy bien ahí uno que yo le agarro la onda güey cuando brincar a este sí, yo también es que mira ay, yo yo también como pendeja en este aquí bien, bien, bien qué perras qué coordinadas vamos bien vamos bien ya cáiganse hijos de puta bien vamos bien vamos bien vamos bien no no te caíste ¿verdad? no, estoy bien estoy bien aire, aire, aire 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 caiganse perros aire dale Jimmy no River aguanta River te caíste puñetas sí el aire el aire no, me caí ya aún no perdemos no, no, no espérate estamos en puntuación Jimmy tíralos Jimmy haz algo no, ya puso ya me fui a la verga se cayó otro ya bien, bien, bien ya que acabe ya estamos en el último no, no, no espérate pero aunque estemos en el último no están avanzando los de octavo ya pasamos a ver creo que sí sí, ya, ya arriba la mediocridad bien si pasamos oye, es que este mapa dura muchísimo no mames mira, el pinche Cuphead se ve que enojo a otra puta madre bien, bien, bien mira, ya es el único pentejo que queda junto al ah, no, si quedan el noveno queda, eh el noveno queda, eh sí, sí, sí quedan tíralo, tíralo ¿y cuál será este o será el otro? no, ya pasamos ya pasamos no, güey porque el noveno nos puede ah, es verdad está generando puntos pero ya, lo va a alcanzar no, lo va a alcanzar no, mames no, mames tíralo ya, güey tíralo ya, güey no, mames pinche paloma de mierda pinche será la paloma no, mames no, mames no, mames faltan siete puntos, güey tres, dos no, ya, ya, ya ya, ya, ya córtame, córtame, güey ay, pasamos, güey ay, ¿qué pasó? porque se acabó el tiempo no, mames no, mames pero a mí me salió que estábamos eliminadas no no te salió un anuncio a mí me salió eliminadas ah, pues pasamos pasamos yo creo que fue empate, ¿no? pues sí chingue su madre en este agarra el pingüino ok, ok ese me gusta ok, ok, ok puta madre y ahora está el chapulín este es nuestro moli aquí tenemos que agarrarlo y encarcéralo por allá al niño imagínate que es un bonito capuchino ven, niño ven 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 no, mames no tiene que haber uno solo tiene que haber un niño solo no, mames mamá morri no, no, no yo tengo yo tengo vieja sí, sí, sí ven ven espérate pinche uy, estoy generando puntos estoy generando puntos estoy generando puntos ay, ¿quién se los robo? ¿quién se los robo? pues no sé, pero pero, amiga amiga, al que sea al que sea nada más es tiempo te voy a proteger no, te voy a proteger te voy a proteger te voy a proteger ay, nos falta poquito puta leche no, agárralo, agárralo voy por la leche amiga, nos falta poquito tengo el niño ah, no ahí está agarra el niño agarra la leche yo puta madre agarra al niño no ¿te vengo? puta leche de mierda ay, ¿qué hay el niño? ay, ay, ay solo nos faltan 10 puntos hijo de tu puta madre te agarré a ti güey, te agarré a ti no ven niño, ven ven, papi ven lo tengo lo tengo, vale bien, bien, bien genera puntos genera puntos tengo dos pendejas ¿qué tal mío? por favor tres ya calificamos puta madre puta madre pinche gente mierda y fuimos los cuartos no, es que el primero que agarraste tiró un parote sí, agarré como 25 segundos pero la puta caja esa ya me tenía agria ay, qué bueno que te eliminaron por perra vamos, vamos vamos no lo eliminaron no será final no, ¿verdad? ay, mientras mira, mientras no sea uno de fútbol yo puedo hacer cositas no es final amiga ok, está bien está bien está bien ay, Dios ¿a quién de brincar o no brincamos? pues algunos brincan y otros no yo la verdad sí brinco según para ir más rápido pero la verdad no sé brinca, ok aquí esquiva la papaya vamos, eh esto va a estar bien sí, sí, sí brinca si vas más rápido reversión voy a llegar putos ya ya voy ya voy puto banco de mierda por el lado por el lado tú puedes vamos en primero voy no me metes presión no me metes presión chingera naranja por eso me gustaba susta el güey ya ya voy ya voy no mames bien, bien, bien bien, bien ¿será la final por fin? sí, yo creo que ya sí sí, ya quedan tres quizás de los hexágonos tengo un buen feeling de ese sí, hexágonos pero en nieve ok voy a ir rompiendo cosas yo no me puedo quedar quieta güey tú juega pacífica yo no puedo hacer eso ah, no, no, no vale, verga ahí está la caja y el cuphead no, amiga esos están enfermos sí pero yo hago cosas raras güey, no se lo van a esperar mira sí está bien lo voy a chingar lo voy a chingar me lo voy a hacer focus a ellos voy a hacer que yo fallezca es que estoy concentrada es que el cocodrilo este también me está haciendo la misma el pendejo no me digas la leche ah, sí se cayó no la veo, eh güey, se cayó dos veces ¿había dos leches? no podemos contra el cuphead podemos contra el cuphead vamos a jugarlo no quítate al perro vamos bien, vamos bien, vamos bien, eh cuidado porque aquí estoy dejando mucho rato ok, sí, sí, sí no, no, digas sumamadas no, no, pero no se derretían güey, no se derriten soy invencible estoy dejando todo o sea, hago un pelito güey, ten cuidado casi me caigo, River no mames, no mames chinga tu madre bala vete de aquí uy, tengo mucho miedo estoy muy gordita no, no, no a la mierda no, amiga, quédate allá quédate allá no ganamos ¿sí? ¿sí? ¡sí! 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 ¡bueno, no, no, no! literalmente me hice que me caí ¡sí! ¡te caíste sola! ¡qué verga! ¡sí! 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 sentí mucha presión ay, Dios bien, gente menos mal, güey ganamos ¿me voy a aventar una última? sí ya tuvimos la guay ya vale, perga para los que no tuvieron fe ahí está aparte de que ganaron puntos de final ganaron puntos de victoria esta es muy muy extraña se me bajó la presión güey no me grites así porque me hago una nerviosa pero me da risa que yo te iba a decir Rivers tienes un verguero de espacio no te caigas literalmente tenías un verguero de cosas ahí y te tiraste yo vi como te lanzaste al pinche precipicio y dije ¡qué virga! es que me dijiste quédate allá y como que me quise ir para atrás en el momento que hiciste eso y brinqué raro no sé me pides mucho me hubieras dicho cómo se llama tu amiga a ver que es lo que Dios quiera no está el stream sniper no, sí está no, no lo veo no, no, no es el mismo somos muy buenas a veces me olvides que bonito soy wey y nada más como que mierda pienso que soy otro y le sigo el juego como si fuera ese y le hago mal cuenta que estoy en la mierda que virga sí, eso como que me confunde monito veo pero si tu pinche cámara se enfoca en el tuyo sí, pero cuando vamos muchos juntos ¿me explico? sí, sí, sí gracias rebel vamos bien en este la neta ni no perdemos no perdemos Kami échale ganitas esto no define lo que eres como persona ya llegué ya llegué así que ya tenemos puntos no, wey no, reverse pendeja tú fues tú fues me iba a tirar wey qué imbécil esto sí, pasa, sí, pasa sí, pasa sí, pasa ahí voy, ahí voy sigamos, sigamos ahí va, ahí va bien vamos a expectear a JP13 a ver qué tan bueno es gracias Oscar esto estoy haciendo bebé intentando echarle muchísimas ganas ay, un slurpee ay, qué bonito ¿quién es ese slurpee? arriba la bebida del 7-eleven ah, ok ok procuro romper el hielo ok esto es fácil bueno, la verdad sí, pero ya la vez pasada me moriste sí, no, no quiero no quiero siempre luego digo es fácil y me caigo de una manera bien pendeja entonces mejor vamos a a dejar que sea lo que tenga que pasar ok yo voy a romper mira, en el centro no hay huecos o cositas para romper entonces yo creo que si te quedas ahí ya no pasa nada ok sobrevivir sobrevivir para puntuar porque así me educaron bebé no hay manera de caerse en este no hay manera no existe solo es quedarse en medio y ya eh, gracias Cynthia por los 10 subs te mando un caballito de mar muchas, muchas gracias chingas a tu madre Cynthia ve lo que hiciste thank you great job la virga si no, por eso te digo ya mejor mira, mientras no te pongas a girar como esos wangos que están allá como estúpidas corriendo ay ay, está bien fea la tortuga ninja no mames parece una nuez ¿cuál? no lo he visto es como una una no es así chiquito apretadito no mames lo tiraron no, hasta arriba no pues yo no lo veo la tortuga ninja yo no veo ninguna tortuga ninja güey creo que está drogada no te lo juro que era una tortuga ninja te quiero mucho amiga agujeros puntos agujeros pues sí somos equipo así que nuestros puntos se suman me estoy miando güey no no vayas a miar concentración ok si alguien hizo stream sniping déjenos agarrar los aros gracias uy, hay uno dorado ¿en dónde nos pusieron? yo estoy hasta la uy, yo sí lo tengo cerca el problema es a ver si llego yo voy por estos adiós pendejos ah, no piensan mierda ok ¡lo gané! ¡bien! ya tenemos seis, amiga nice, nice, nice estás un pinche tryhard, güey este es mío este es mío zorrillo estúpido ocho aquí hay otro aquí hay otro este es mío tengo uno más no te creas soy bien pendeja, güey mierda este es mío amiga, nos falta uno ponme un pinche ahora enfrente destino ahí va, ahí va ya tengo güey ya tengo bien, bien, bien ahí está bien bien ¿ves como si los stream snipes nos va bien? no mames es que literalmente el agarrar el dorado al principio nos dio la mitad me lo quería ganar el pendejo zorrillo ese que está ahí ese es Frozono, ¿no? el de los increíbles sí, güey ese me quitó varios ¿dónde está? sí está bien chingado ¿sabías que van a sacar a los increíbles en Fortnite? ¿neta? sí van a sacar a Elastigirl a ver, imagínate ojalá que le hagan así la cinturititititita como es como ella es siento que yo no sé quién elegiría ¿voy a sacarlos a todos? pues yo supongo que deben de sacar también a a Mister Increíble creo que también va a salir Frozono de hecho por eso no estaría padre gracias Cintia perdón no me puedo mutear Moli no te preocupes pero no pasa nada Moli, dale algo a Cintia Cintia, oye gracias te la rifaste yo perdí la partida ay, gracias mira, The Lord Magic dice detuve a varios para que no tomaran anillos lo hice por ustedes perdí la partida ganen reinas ay, grande The Lord Magic fuck you este va por ti Cintia no, hombre te imaginas que perdamos y todo lo que hizo vale, verga no, bueno aquí nomás te quedas sí, aquí sí, sí, sí aquí ay, pero se hunde se hunde, güey se hunde, güey la virga qué pedo tiene que estar balanceado la virga casi me muero me quiere tirar un pendejo y va por mí güey, directo, eh sí, pendejito sí, pendejito ay, ay, ay sí, pendejito nos vamos aquí lo morimos todos aquí lo morimos todos aquí lo morimos todos aquí lo morimos todos y de pronto un día desuelve mira, si trabajamos en equipo y se quedan unos allá y otros acá no se abalanza pero es que todos son toscos y se van para allá sí ay ¿se ha muerto a mi? eh, creo que no no, sí, güey porque ya llenos en peligro sí, sí, sí es verdad de hecho vamos en primero junto a otros creo que es el zorrillo el Pepe Le Poo Ay, a mí me gustaba mucho Esa caricatura de Pepe Le Poo Cuando quería enamorar a la gatita Que no era zorrilla Pero que pensaba que era gatita siempre Perdón, zorrilla Nunca viste En los Looney Tunes Había un zorrillo Que se llamaba Pepe Le Poo Que lo funaron después en estos tiempos Por acoso Pues sí, porque la caricatura trata De que es un zorrillo Que quiere enamorar a una zorrilla Pero la zorrilla no es zorrilla Es gata Ajá Entonces de eso trata De que todo el rato la está hostigando Muy padre tu historia, güey Pero al final nos podemos ir en grande con dos wins Ponte verga, güey Amiga, yo nunca he ganado esta Yo tampoco Siempre hay una primera vez Ay, cabrón, casi me tiro yo sola Amiga, no te vayas hasta por allá Porque luego ya no puedes subir Y te lo recogiendo, sí Ya vi ¡Puta, suéltame! ¡Pendejo! Voy a romper el piso rojo, güey Ya, para que se vayan cayendo Me caigo yo ¡Nah, hombre! ¡El idiota ese de la pintura! Ya me tiene cagada Oye, no seas mierda Sí, ese sí es cagón, eh A mí también me está cagando el palo Mira las zorrillas Ey, zorrillas Déjenos ganar Ya se cayó el de la pintura Nada más quedamos nosotros y las zorrillas No te pongas atrás de ellos, ¿eh? Porque te pueden jugar sucio Pero si les dejas roto el piso Ellas van a pasar primero River, se está acabando el piso ¡Cállate, cállate! ¡River, no caí! ¡Cállalo, boli, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ganaron las zorrillas! ¡Ay, joder! No, yo tampoco llego que jamás haya ganado esta vez No, yo también Este me... Mi cuno me da Está bien difícil, ¿eh? ¡Ey, pero ganamos luna! Sí ¡Ganamos luna, estuvo bien! Pues diviértate en un concierto, vieja ¡Gracias, güey! ¡Gracias por jugar! No, no hay que... ¡Otra vez estamos ya chidos! Sí, yo jalo ¡Para carácter, enseñarte cómo se ha jugado! ¡Porque está bien pañita! ¡Ay, sí! ¡Adiós! ¡Bye, güey! ¡Gracias, chao! Gente, pues esta vieja ya se fue Tiene que ir al... A su concierto